Y así va a ser. Las tres vamos a ser muy, pero muy, muy felices. ¡Te equivoco! Tú nunca vas a ser feliz al lado de Fernando, porque él es mío. Solamente mío. Mira. Pon las manos atrás. Pon las manos atrás. Amárrala. Amárrala bien, monjeinete. ¡Rápido! Acuéstate en la cama. ¡Acuéstate! Amárrala en las pies. ¿Qué pretendes, Manuela? ¡Nos van a encontrar! ¡Cállate, estúpida! Te metiste con mi hombre y eso lo vas a pagar muy caro. ¿Qué pretendes, Manuela? ¡Nos van a encontrar! ¡Cállate, estúpida! Te metiste con mi hombre y eso lo vas a pagar muy caro. ¿Ya? Siéntate. Amárrate a los pies. ¡Rápido! Estúpida. ¡Fuerte! 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 Poco abajo. ¡Acuéstate! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Pon las manos atrás. ¡Fuerte! Anuela, piensa lo que estás haciendo Tarde o temprano te van a encontrar Y vas a ir a dar a la cárcel Si nos matas, Fernando nunca te lo va a perdonar Porque no va a tener nada que perdonar Es su vida, por la de ustedes dos Y una vez que hayamos hecho el amor Vamos a estar juntos para siempre ¿Por qué dices eso? ¿Qué vas a hacer con él? Lo único que nos hace falta para estar unidos eternamente Es la muerte ¿Sabes lo que significa amarrarnos en la eternidad? ¿Qué lo vas a saber? Tú te vas a quedar en este mundo a llorar ¡Estás loca! Te vas a pudrir en la cárcel ¡Cállate! ¡Te vas a pudrir! ¡Cállate! ¡Te vas a pudrir! ¡No sabes las ganas que tengo de matarte! ¡Cállate! ¡Cállate, estúpido! ¡No! ¡Ya! ¡Más maldita! ¡Ya sabrás! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡No! 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 Ya vas, Manuela. Tardo o temprano te van a encontrar. Esto no tiene sentido. ¡Ah! ¡Fernando! ¡Aquí estamos, Fernando! Esa estúpida se desamarró. ¡Ah! ¡Ay, Fernando! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Shh! ¡No griten! ¡No voy a salir de aquí! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Manuela tiene un arma, tiene un arma. ¡No me limites! Alguien tocó el timbre. Bajó a ver quién era. No tenemos mucho tiempo. Rápido. ¡Vamos! 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 ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nadie va a salir de aquí! ¡Manuela, por favor, te lo suplico! ¡Cierra la boca! ¡Suéltalo, Amuela! ¡Suéltalo! ¡Suéltale! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltale! ¡Suéltale! Ayuda, güey. No, Dios mío, que no esté muerto.